Muy buenas a todos, somos Limón y Fresa y os damos la bienvenida al nacimiento de este canal. Nos dedicamos a la artesanía de la pintura y el dibujo, pero como la creatividad no entiende de límites, hemos decidido abrir este canal para dar rienda suelta a todas las ideas que nos rondan en la cabeza y alguna con sentido tendrá. Nos podéis encontrar en Instagram y en Facebook y muy pronto en nuestra web. Y que sepáis que el canal de YouTube no va a ir de artesanía. No, porque queremos que nos conozcáis lejos de los pinceles, fuera del taller, para que veáis que tenemos vida más allá de nuestro trabajo. Y que nos pongáis cara. Y que conozcáis y que nos acompañéis en nuestras aventuras. Y la verdad es que encima no vamos a estar solos. Que sí, que sí, que sí. Ya que sí, espera un momento. Es que eso no vamos a estar solos y quieren salir ya. Madre mía. Venga, que se presenten ellos directamente. Sí, yo creo que sí, sea la mejor idea. Tres, dos, uno. Ya. Hola. Yo me presento. Yo soy Alpargato. Y yo soy Castañuela. Y estamos súper contentos de haber salido ya las cajas. Y llevamos un montón de tiempo en cajas, en cajas luego un transporte, luego de la bala, luego tracción en un cajón, todo el día metidos. Por fin. Por fin. Por fin al aire libre. ¿Has dicho tu nombre? Que sí, que yo soy Castañuela. Es que no me acuerdo ya. Y tú eres Alpargato. Es Alpargato. Es Alpargato. Y somos unas mañonetas. Y tenemos muchas ganas de estar en el canal, que vamos a tener cada uno en una sección y nos vais a ver muchas veces en nuestro mundo. Muy bien, Castañuela. Estoy muy contento de estar aquí. ¿Quieres que nos demos a dar una vuelta por el parque grande que es donde estamos ahora? Perfectísimamente. Oye, oye, oye. Antes de nada, tenéis que suscribiros al canal. Sí, sí. ¿Y qué más dicen los youtubers? Acabamos de salir de las cajas. No tengo ni idea. Aquí sí dicen que nos deis un like. 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 La que se nos espera. Madre mía, madre mía, madre mía. Pero teníamos muchas ganas de mostraros esos dos personajillos que nos van a acompañar en todas las aventuras que podamos hacer de aquí a un futuro. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer vídeo. Queríamos hacer un pequeño vídeo de introducción, de darnos a conocer, de presentaros a las mañonetas, Alpargato y Castañuela. Y prueba superada. Ha sido cortito, pero bueno, esperamos que os haya gustado y que los próximos aún nos gusten. Y que sean un poco mejor. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chupa plano mucho, tú. Chupa plano mucho, tú. Chupa plano mucho, tú.